Muéstrame, Señor, tus caminos, tu amor y tu ternura me sostienen, tu misericordia es eterna, Señor. Muéstrame, Señor, acuérdate de mí, ten piedad, escúchame con tu bondad. Acuérdate de mí, ten piedad, escúchame con tu bondad, muéstrame, Señor, tus caminos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor esté con vosotros. Con tu Espíritu. Acerramos la memoria de San Pío X, Papa, que nació en la región de Venecia en el año 1835. Primero sacerdote en una parroquia y después obispo de Mantua y patriarca de Venecia. Finalmente elegido pontífice, se propuso como programa de gobierno instaurar todo en Cristo. Lo que llevó a cabo con simplicidad de ánimo, pobreza y fortaleza. Para ello promovió entre los fieles la vida cristiana con la lectura atenta de la Sagrada Escritura en lengua vulgar. La primera comunión de los niños en edad temprana. La actuación responsable de los laicos en la acción evangelizadora de la Iglesia. La educación permanente de la fe. Y la participación activa y consciente en las celebraciones litúrgicas. Murió tal día como hoy, del año 1914. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo a perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. O Dios, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa Sampío de sabiduría divina y fortaleza apostólica. Concédenos por tu bondad que, siguiendo su ejemplo y doctrina, podamos alcanzar la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y diles, pastores, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar las ovejas. Os coméis las partes mejores. Os vestís con su lana. Matáis las más gordas, pero no apacentáis el rebaño. No habéis rebostecido a las débiles, ni curado a la enferma, ni vendado a la herida. No habéis recogido a la descarriada, ni buscado a la que se había perdido. Sino que, con fuerza y violencia, las habéis dominado. Sin pastor, se dispersaron para ser devoradas por las fieras del campo. Se dispersó mi rebaño y andé errante por montes y altos cerros. Por todos los rincones del país se dispersó mi rebaño, y no hay quien lo siga ni lo busque. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Por mi vida, oráculo del Señor Dios. Porque mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y a ser devorado por las fieras del campo, por falta de pastor. Porque mis pastores no cuidaron el rebaño, ni se apacentaron a sí mismos, pero no apacentaron mi rebaño. Por eso, pastores, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios. Me voy a enfrentar con los pastores. Les reclamaré mi rebaño. Dejarán de apacentar el rebaño, y ya no podrán apacentarse a sí mismos. Libraré mi rebaño de sus fauces para que no les sirva de alimento. Porque eso dice el Señor Dios. Yo mismo buscaré mi rebaño y lo cuidaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, en frente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor, por años, sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Aleluya, aleluya, aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz. Juzga los deseos e intenciones del corazón. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaderos para su viña. Después de ajustarse con ellos en un denario por jornada, les mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo. Y también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde hizo lo mismo. Salió a caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo. ¿Cómo es que estáis aquí el día entero sin trabajar? Le respondieron, nadie os nos ha contratado. Él les dijo, y también vosotros a mi viña. Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz. Llama a los jornaleros, pagarése el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo. Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado, igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno. Él replicó a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia. No nos ajustamos en un denario, toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos. O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno. Así, los últimos serán primeros y los primeros, últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta parábola de Jesús, aunque parezca fácil, es tan abierta que tiene muchas interpretaciones. Los padres de la iglesia hablaban aquí de este jornalero, de estos jornaleros, que según si son contratados por la mañana, por media mañana, mediodía, media tarde, tarde. Representaría todas las épocas en las que Dios va llamando al hombre, prácticamente desde Abraham, incluso antes, desde el inicio de la creación hasta nosotros. Y es curioso el sentido final, que se le pueden dar también muchas interpretaciones. Es, acaba la jornada, en realidad esto sería la muerte y el premio después de la muerte. Donde se ve que a aquellos que han entrado los últimos se les da la vida eterna, se les da el denario pactado. Llegan los primeros, los que han trabajado todo el día. Reciben lo pactado, lo mismo. Ah, no, nosotros somos superiores. A esos les ha estado esto, y a nosotros que hemos trabajado más, más. Fijaros que en un primer momento daríamos la razón a estos trabajadores. Si uno ha trabajado una jornada de ocho horas, y uno ha trabajado una jornada de, al final, solo un par de horas o una hora, es justo que cobre lo mismo el que ha trabajado una hora que el que ha trabajado ocho o diez. Entonces aquí hay que ver cómo ve las cosas Jesús y cómo las vemos nosotros. Nosotros, nosotros con un sentimiento de justicia falso, diríamos, es injusto. Porque el que ha trabajado diez horas o ocho horas ha de cobrar más que el que trabaja una hora. Pero no es verdad. Y no es verdad por una razón. El que ha trabajado una hora no cobra por haber trabajado una hora. Cobra, en el sentido estrictamente de la parábola, para mantener a su familia que necesita el denario. Así que es una liberalidad del propietario que decide, el propietario de la tierra, pagarle para que pueda mantener su familia. No es un acto de justicia, es un acto de amor. Entonces, ¿eres injusto con el otro? No. Le pagas lo pactado, le pagas el sueldo. Ah, pero ha trabajado más. No, ¿y qué? No eres injusto. Es que el propietario ama, quiere el bien de los trabajadores y les paga también a aquellos que menos han trabajado porque no estaban, para que mantengan la familia. Todo eso después tiene muchísimas interpretaciones que se han hecho a lo largo de toda la historia. Y aplicaciones que han hecho en muchos sitios. Los primeros serán últimos, los últimos primeros. Sería mucho alargarse en todo, pero hay aplicaciones hasta para las parroquias. ¿Cuántas veces lo vemos? Una parroquia donde hay gente que ha estado toda la vida. Uy, ya mis padres estaban en la parroquia, hicieron esto, aquello. Yo llevo toda la vida en la parroquia. Y fíjate, llegan estos de la última hora, llegan estos que son inmigrantes, o que son lo que sea, o que han venido solo hace dos años, o que se acabaron de bautizar hace nada, y se creen con los mismos derechos que nosotros. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Si nosotros somos la parroquia y ellos no. ¿Qué? Oye, que sois hijos de Dios igual a aquellos que tú. Oye, que la parroquia está al servicio tanto tuyo como de ellos. Oye, que no sois los primeros. Cuando dices esto, te crees el primero y pasarás a ser el último. Y ellos que parecen los últimos y son fieles a Dios, serán ante Dios los primeros. Y eso, por desgracia, pasa en ámbitos parroquiales, en muchos ámbitos. Que puede haber un desprecio por razón de que son los últimos a integrarse, por razón que no hablan nuestro idioma. Esto aquí pasa mucho entre el catalán y el castellano. Como si los catalanes fuéramos de primera categoría y los que hablan castellano solo de segunda. Mentira. Es exactamente lo mismo ante Dios. Dentro de cien años, o mil años, o dos mil años, habrán pasado a otros idiomas, a otras formas. Pero si el mundo continúa, Cristo continúa. Y a Él debemos la adoración. A Él en honor y el poder. Él ha de ser el centro de nuestra vida cristiana. No una cultura, no un idioma, que puede que está muy bien, que no hay nada contra eso. Pero lo nuestro es Cristo. Y Cristo para aquí. Y para la universalidad. O sea, para todos los hombres de todos los tiempos. Para que entremos en su guiña, seamos trabajadores suyos y podamos heredar la vida eterna. Oremos al Señor nuestro Dios en la conmemoración de San Pío X, que siguiendo las huellas de Cristo, buen pastor, dio la vida por las ovejas. Para que en fidelidad al Evangelio la Iglesia promueva los distintos carismas como signo del amor a Dios y a los hombres, loguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Para que todos los cristianos aprendan a resolver los problemas que se encuentren a la luz de la fe, loguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Para que el ejemplo de los santos contribuya a que los jóvenes descubran su vocación cristiana, loguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Para que la lluvia que debe llevar el agua que nuestra sociedad necesita, Dios providente y bueno nos la conceda como una bendición que baje del cielo hacia nosotros, loguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Y para que cuando os celebramos la santidad de San Pío X, recibamos el auxilio de su intercesión, loguemos al Señor. Te rogamos a Dios. Padre de la Misericordia, te rogamos que derrame sobre nosotros por intercesión de San Pío X, tu gracia salvadora, y nos conceda servirte con entrega generosa, amando a nuestros hermanos con amor incansable. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Amén. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del Universo, por este sacrificio, mi y vuestro, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Bendito seas, Señor Dios del Universo, para nuestro bien y el de todas sus ángeles. Acepta, complacido, Señor, nuestras ofrendas y concédenos que dóciles a las enseñanzas del Papa San Pío. Acepta, celebramos con dignidad estos divinos misterios y los recibamos con espíritu de fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Date gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar, santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo. Lleno se está en el cielo y la tierra de tu gloria, usana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, usana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De un mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos, para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Bispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, María Teresa y Paco, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concedere la paz y la unidad, tú que vives reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu Espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Señor Jesucristo, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Padre, para sanar. Pérdame, perdóname. Padre, por Dios. Comunión espiritual Creo Jesús mío que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma, pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Venid a mí, todos los que estáis cansados, venid a mí, los que os encontráis agobiados. Que Dios aliviaré, que Dios aliviaré. Si tenéis sed, bebed agua de mi costado. Cargad conmigo, yo voy a aprender que soy manso. Cargad conmigo, yo voy a aprender que soy manso. De corazón y un miel de la cruz lavado. Porque mi lluvia es blanco. Porque mi lluvia es blanco. Cargad con él y encontraréis vuestro descanso. Miradme bien, contemplad al que atravesaron. Rotos los pies y heridas de amor las manos. Os llevo tatuados, os llevo tatuados. ¿Cómo podré después de esto nunca olvidarlo? Yo no sé lo que quieres de mí. Solo sé que tú me amas, sé que te quiero seguir. Más no sé el camino, ven a mí. Toma mis manos, Jesús mío. Toma mi vida, toma la vida. Dios mío. En el camino, quiero seguirte por el mundo. Y en mi alma llevo la huella de dolor. Toma mis manos, Jesús mío Toma mi vida, tómalas mi Dios Quiero seguirte por el mundo Y en mi alma llegó la huella de tu amor Oremos A celebrar la fiesta del Papa San Pío Te lo damos Señor Dios nuestro que por la eficacia de la Mesa Celestial Seamos constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con tu espíritu Dios bendiga a Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Amén En nombre del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios Dios te salve María Sagrada María Señora de nuestro camino Dios te salve María Sagrada María Sagrada María Señora de nuestro camino Amén 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 Amén